Muy buenas amigas y amigos, les saludo desde Quito, donde me encuentro en la toma de posesión del presidente Lenín Moreno. Este mediodía me informaron que el puente sobre el río Virilla, el puente Alfredo González Flores, estaba listo para ser habilitado y que podíamos adelantar ese proceso que estaba listo para mañana. Y di la orden de que así fuera. Me siento muy contento de haberlo hecho porque no había razón para dilatar más por la puesta en funcionamiento de esta arteria vital para todos los habitantes del Valle Central. Quiero felicitar a los trabajadores, a la empresa constructora y a los compañeros y compañeras del MOP y del CONAVI que después de un largo proceso, liderados por el ministro Carlos Villalta, han logrado que este puente finalmente esté terminado. También a las compañeras y compañeros de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz que le han puesto una iluminación magnífica al puente para reducir la inseguridad. Es probable que todavía haya que hacer algunos ajustes, pero no se justificaba más tardanza. Pero sobre todo quiero agradecerles a ustedes, a las y los usuarios del puente, a las conductoras y conductores que durante tantos años tuvieron que padecer las malas decisiones que se tomaron en el pasado y que ahora afortunadamente, y ojalá que así sea por muchos años, están superadas. Ustedes fueron quienes necesitaron la paciencia para padecer esos tormentos, esas largas filas, esas horas interminables atrapados en la vieja platina. Ahora tenemos una nueva situación y creo que el país tiene que estar contento por ello. Pero además quiero decirles que vamos para adelante con otros proyectos. Y ahora, terminado este puente, quiero ver que se agilicen los procesos en la carretera de Florencia-Narango. Quiero que avancemos y terminemos la carretera de Vueltecóper-Chilamate, que dentro de pocas semanas podría ser habilitada. Quiero que empecemos tal y como ha sido la promesa de esta administración, los trabajos en la carretera de San José a San Ramón. Y sobre todo también quiero que para finalizar este año, o a principios del próximo, como está planificado ya, tengamos el Centro Nacional de Convenciones. Cuatro grandes obras que siguen costalicenses y que son parte de esta nueva visión de que podemos destrabar la obra pública y hacer a Costa Rica mucho más próspera y mucho más feliz. Estamos construyendo democracia y estamos gobernando con honestidad. Felicidades, que estén aquí.